Hoy en Miss Pimienta vamos a preparar una crema de zanahoria y naranja Es una elaboración sencilla y deliciosa que queda de rechupete y es ideal para tomar fría, templado o caliente Además es súper ligera y económica Vamos a prepararla en el robot de cocina MyCookTouch de Taurus Y os aseguro que no puede ser más fácil de hacer Id corriendo a por el delantal que nos ponemos a cocinar Hola a todos, mi nombre es Elena y os doy la bienvenida a Miss Pimienta Como siempre os digo los ingredientes de la receta de hoy y nos ponemos a cocinar Para esta receta vamos a necesitar una cebolla grande, pondremos dos si son pequeñas Dos patatas, medio kilo de zanahorias, caldo que puede ser de pollo o de verduras, lo que queráis Una naranja, jengibre en polvo, cúrcuma en polvo y pimienta, sal y aceite de oliva Lo primero que vamos a hacer en la receta de hoy es poner 40 ml de aceite de oliva en la jarra Para medirlo podemos usar la balanza integrada tal y como hago yo o usar el vasito medidor Después programamos un minuto a 120ºC de temperatura en velocidad de giro 2 Cuando este paso termine incorporamos a la jarra la cebolla, las patatas y las zanahorias Todas las verduras peladas y cortadas en trozos medianos Debido al tamaño de las verduras, en lugar de ir echándolas por el agujero de la tapa Para que sea más fácil yo he desbloqueado la jarra y le he quitado la tapa Colocamos de nuevo la tapa, ponemos la jarra en posición de bloqueo Y a continuación programamos 5 minutos de cocción a 120ºC de temperatura y con la opción de sofrito Pasados esos 5 minutines vamos a desbloquear la jarra y la abrimos Para bajar con la espátula los restos de verdura que se hayan quedado en las paredes Después conectamos la balanza integrada y vertemos 400 ml de caldo En mi caso es caldo de pollo pero puede ser de verduras o incluso podéis usar agua sin problema Incorporamos también la naranja, la pelaremos y después cortaremos cada gajo por la mitad De esa manera podremos retirar las posibles pepitas que tenga Echamos jengibre, cúrcuma y pimienta, yo he puesto aproximadamente media cucharadita de cada una Y ponemos también sal al gusto Colocamos de nuevo el vasito medidor como tapa y programamos 20 minutos de cocinado a 100ºC de temperatura Y con velocidad de giro 2 Mientras las verduras se cocinan te recuerdo que en la cajita de descripción del vídeo Te he dejado un enlace para que puedas adquirir este robot de cocina desde la página oficial de Taurus A un precio muy especial Han pasado los 20 minutos de cocción y las verduras están perfectamente cocinadas No veáis que bien huele Ya solo nos queda dar unos golpes de turbo hasta que nuestra crema de zanahoria y naranja esté bien fina y sin grumos Antes de hacerlo para evitar salpicaduras quitaremos el vaso medidor y pondremos en su lugar sobre la tapa el escurridor dado la vuelta Como siempre antes de servirla probaremos para rectificar de sal por si es necesario Servimos caliente, templada o fría, está deliciosa de todas las maneras Y podemos poner unas semillas o unos frutos secos picaditos para darle un toque crujiente que aproveche Muchas gracias por ver este vídeo y si te ha gustado no te olvides suscribirte al canal Nos vemos en el próximo vídeo